Después de una reparación capital, el monumento dedicado al mayor general Vicente García González, ubicado en el céntrico parque del mismo nombre, recuperó su esplendor de antaño. Casi centenaria, esta obra fue emplazada aquí el 10 de octubre de 1915. Las labores de restauración las realizaron varios miembros de la familia de artesanos tuneros Fernández Cabrera, quienes poseen experiencia en el trabajo con el mármol. Este monumento no había recibido una intervención de esta magnitud. Las labores de mantenimiento permitieron además rectificar la fecha del nacimiento de Vicente García, así como limpiar las letras y el ángel de bronce. Hoy la estatua del jefe militar luce diferente porque se recuperaron los colores originales del mármol traído desde la ciudad italiana de Carrara. Así la imagen del mayor general continuará siendo testigo del andar de los hombres y mujeres del Balcón del Oriente Cubano. Gianni López Brito, LTV Noticias.